Recuerda lo que platicábamos ayer con respecto a la desaparición de la propiedad privada en la Ciudad de México con este artículo 21 en su inciso C, donde plantean que la plusvalía es propiedad de la Ciudad de México, ¿no? Con eso, automáticamente le quitan todo el derecho de la propiedad privada a todos los ciudadanos. Pues ya están reculando. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. La Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa, Dunia Lubdinov, del PRI, fue la encargada de impulsar este nuevo impuesto que afectaría, de acuerdo con el Senado, directamente al bolsillo de la clase media, ya que en caso de vender alguna propiedad, estaría obligado a pagar un impuesto al gobierno local si su vivienda tuvo un incremento por la mejoría del entorno urbanístico. Este impuesto impulsado por la bancada del PRI en la Asamblea Legislativa ya había sido rechazado por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien casi simultáneamente había solicitado a la Asamblea Constituyente retirar el artículo 21, inciso C, numeral 7, del proyecto de constitución, para evitar confusiones y no crear nuevos impuestos. Luego de que se aprobara la ley de vivienda de la Ciudad de México, el jefe de gobierno negó que existía la intención de crear o cobrar un nuevo impuesto, por lo cual solicitó al constituyente que considera la posibilidad de modificar el proyecto de constitución, entregó el pasado 15 de septiembre, en el cual se incluye la recuperación de las plusvalías generadas por nuevas edificaciones. Se refería al artículo 21, apartado C, numeral 7, de la Constitución Política de la Ciudad de México, el cual propone que la plusvalía sea considerada como riqueza de la ciudad. En su lugar, Mancera solicitó integrar lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tercero transitorio de la Ley General de Acentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano. Ese artículo propone que los derechos de edificación sean administrados por el gobierno de la ciudad para distribuir las cargas y beneficios que imponga el ordenamiento territorial, incluyendo la recuperación de las plusvalías generadas, que deberán aplicarse en pleno de los sectores de bajos ingresos. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Bueno, nada más hay que aclarar que lo que dice el texto de la propuesta en la Constitución de la Ciudad de México es en el sentido de que la plusvalía es propiedad de la Ciudad de México. Con ello, lo que estaban pretendiendo hacer de manera disfrazada era desaparecer la propiedad privada en la Ciudad de México. Ahora no los quieren disfrazar con que se confundieron y estaban queriendo cobrar un impuesto extra a las propiedades. No, lo que específicamente dice el artículo es que la plusvalía sería propiedad de la Ciudad de México. Y plusvalía lo tiene todo, ¿eh? Un reloj, un carro, la ropa. Imagínense, con eso desaparecen el derecho que tienen todos los ciudadanos a la propiedad privada. Qué bueno que hubo la presión mediática como para que recularan estas personas. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Seguimos pendientes, Eduardo. Nos vamos a la Cámara de Diputados.